Acá y Allá Estudios Llegó la pizza Que me acaban de mandar Llegó la pizza Llegó la pizza Llegó la pizza Me la acaban de mandar Con Ramoncito Antes de pensar decía Ramoncito que le gustan operadas también Operadas no Llegó la migra Llegó la migra Ramon Llegó la migra Ramon No, no, no Como si traes ahí la visa No Que venga Como andas Como has estado Que has hecho Que andabas haciendo en la mañana Comprando ropa y todo Andabas de shopping Que compraste Cada cosa Que compraste Tenis Andas estrenando el viejo Mira Crocs A gusto Muy bien Ramon Como estas Ramon Listo para una entrevista mas Si Oye pégate mas el micro Ramon Escucha medio lejos Si Ahí Ahí esta, ahí esta bien Ramon Oye Ramon Oye Oye pues que buen invitado traes ahora Ramon José Torres José Torres Ramon Ya lo conocías al chaval en redes Si, como no Ya lo habias visto en videos Si, si Pues es cantante Es creador de contenido Músico Si, si Toda una estuche de monería Ramon De acá de Por acá por Por Estados Unidos Si Pues vamos a A poner el intro Y Lo presentas Y empezamos la plática Sale Si Tres, dos placer was ¿Y esa llega Compa Jelures que dice viejo? Vale aquí andamos bien felices porque te miré vale Ahí Si, queria verte o tambien a ti Sí, yo te saludé también anoche ahí. Quería conocerte también. ¿Y tocaron Pachos Payana aquella noche? Sí, tocaron varios grupos ahí. ¿Y varios grupos? ¿Ayer que te tocaron aquí, qué tocaron ahí? Estuvieron tocando unos grupos también. ¿Grupos qué son? No me acuerdo, había varios, varios. Había de todo, Ramón. ¿De todo? Sí, Ramoncito. Puro, puro, pero era machizo. Se puso buena la parranda. Sí. Qué bueno que te miré por acá. Sí, aquí estamos. Ya me voy a ir en un mes. ¿En un mes te vas? ¿Hasta Culiacán? Sí, Culiacán. ¿Me invitas o qué? Vengas allá, para allá. ¿Y dónde me vas a llevar? A comer todas partes. Sí. ¿Y si conoces muchachas, para que me presentes una? Sí. ¿Uno o dos cuantas me puedes presentar? Una, cuatro. Unas cuatro de una vez para que valga la pena. Sí. ¿Eres enamorado, Ramoncito? Sí. Está bien. Las mujeres son lo más bonito que hay en este mundo. Muchos. Hay que quererlas, hay que amarlas. Sí, muchas. Hay que, mira. Pues así son. Ah, Ramoncito. Cuéntame algo, Ramoncito. Platícame, hazme una pregunta. Lo que tú quieras, Ramoncito. Aquí estamos. Sí, sí, sí. Y de toda la gente que hace, usted es cantante. Pues hacemos música, corridos, cumbias también. Como es el... Llego la pizza, llego la pizza. Llego la pizza. Vamos a sacar una que se llama la Nacha Tetequa. Ah, ¿sí? Sí. Sí, sí puedes decir Nacha Tetequa. Nacha Tetequa. Esa, mera. Es una... Correo, corrido de esta pizza, ¿qué haces? Es la pizza, la cumbia de la pizza. Ah, cumbia de pizza. Es una cumbia. Empieza así. Ven, 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 ven yo. ¿Cómo le hago para comerme yo la pizza que me acaban de mandar? Ah, está buena. A ver, aviéntate tú el ven, 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 ven yo. Le tienes que hacer así, mira. Ven, 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 ven yo. Otra vez, a ver, dale. A ver, ven, 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 ven yo. Ah, cierra la puta, bueno. Mira, así despacito, mira. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Eh, pues que ya, Ramoncito. Ahí va, ahí va, Ramon. ¿De corridos que tiene más corridos pesados, cuáles son? Corridos pesados, este, traigo uno que se llama Las Enseñanzas. Yo vengo de abajo, de familia humilde. Está muy bonito. Eh, traigo otro que se llama El Borracho. Bien borracho, pisteando bucán, escuchando corridos, jalando la banda. Que sirvan botellas, también coronitas. Traigan de escubertas, yo pago la cuenta. Ja, ja, ja. Traigo varios corritos buenos ahí. Esas son las que le gustan al Ramoncito. Sí, se ve luego que es de acción, Ramoncito. Sí, 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 machín. ¿Te gustan puros corridos pesados, ah? Sí. ¿Y las muchachas también te gustan? Ah, sí. ¿Qué te gusta más, los corridos o las muchachas? Las muchachas. Ay, ay, ay. Sí, no andas nada perdido, Ramoncito. Sí, machín. Yo te admiro, Ramoncito. Yo he mirado tus videos ahí y, pues la neta, eres inteligente, vale, eres trucha. Machín. Sí. Ya tengo placas de 100 mil suscriptores. ¿Tienes placas qué? Ya tienes la placa de 100 mil suscriptores de YouTube. Oh, sí he mirado tus videos ahí cuando le enseñan la placa. Sí. Qué chido, ¿no? Se siente. Oiga, otra en el millón. Se siente bonito, ah, cuando te llegan unas placas, porque, pues, tienes un canal de YouTube, te está llegando billete, más aparte te estás haciendo famoso, más aparte las muchachas te quieren, de todo. Sí, machín. Es suerte, es mucha suerte. Sí, sí. Se siente chido. Ya le compró camioneta el viejo a su mamá hace poquito. Ah, Ramoncito, neta. Sí. ¿Qué troca le compraste? Unos... Carros en un Wupu Kagan. ¿Sí? Una Volkswagen. Ah, qué chido, Ramoncito. Y la va a vender esa, va a vender esa y va a comprar otra. Más que ya no la quiere, quiere venderla, dice, y compra otra. Pero le va a comprar otra, dice, sí. Sí. ¿Y tú qué carro traes? Unos carros, tengo... Un carro rojo. ¿Manejas también? Sí manejo. ¿Sí maneja, Ramoncito? ¿Tiene un Razer? Sí manejo bien. ¿Un Razer, sí? ¿Sí maneja? ¿Sí se avienta a manejar? Dice que sí, yo no lo he visto. Sí manejo bien. Sí manejo bien. Para que me invites a dar la vuelta. Sí. Un día, pero vas a manejar bien porque no vamos a chocar. Ahorita le prestas la camioneta saliendo y que se vaya... ¿Te la llevas ahorita? ¿Te la presto? ¿Ahora? Bien. ¿La blanca que está ahí? ¿Sí la viste la blanca esa? Sí, la blanca, sí. Es para que te la lleves y se va a dar la vuelta. Y ahí adentro... ¿Cuál es? O la que está aquí afuera. Ah, sí. O esos son carros que son de Jimmy esos. Ah, sí. Los que se van tan chidos también ahí. Ah, sí, sí. Súbete, súbete con él. Súbete, súbete. Vamos a ver, vamos a arramos esto. ¿Y de Jimmy trae el rojo cuál es? Jimmy trae como cuatro o cinco carros ahí, trae muchos él. Ah, sí. Sí, tiene muchos ahí, muy carros bien chidos. ¿Y de corridos pesados cuál era? Tenemos otro que se llama El Parrandero. Dice... Muy seguido me divierto con todos mis camaradas. Me la paso bien contento. Visteando pura bucana, con pura morra bien buena. Que no falte la lavada. Traigo varios de esos bonitos para remangar. Y que no falten las morras. Así es. Sí. ¿El hermano de familia, algo, no está ahí? Sí, tengo cinco hermanos y tres hermanas. Está bien. Para presentarte una hermana. Está bien. Pero podemos cambiar. Tú me presentas una y yo te presento. ¿Tú no tienes hermanas? Una, tres. ¿Tres? ¿Cuántas me quieres presentar? ¿Una o las tres? Las tres. ¿Las tres? Sí. Bueno, como tú quieras. Dile a José cómo te gustan las mujeres, Ramón. Para ver si tiene una hermana ahí más o menos. Ándale. Con esas características. A mí me está curado a todos. No, pero una que digas tú. Me gustan así, que estén así, que estén nalgoncitas, que tenga esto, que tenga aquello. ¿Cómo te gustan las mujeres? Nalgonas. ¿Nalgonas? Ajá. ¿Nomás? No más. ¿Y de su cara cómo te gustan? Chicatona. ¿Cachitona? Sí. Ah. ¿Y del pelo cómo te gusta que lo tengan? Pues largo. ¿Largo? Ah, a mí también me gustan con pelo largo. Mamacita, las amo cuando traen pelo largo. Sí, machín. Ahorita antes de pensar, decía Ramoncito que le gustan operadas también. Las operadas no. Ah, no. Operadas no. Ahorita dices que te gustan operadas. No. Las operadas también tan bonitas, Ramón. Sí, eso sí. Sí. ¿Tú crees que yo no quisiera una operada aquí a mi lado? Machín. Sí, para darle unos besitos, acariciarla así bonito. Para decirle, mija, estás bien buena, una y bien bonita. Sí. ¿El rancho que tienes? ¿Eh? ¿El rancho no tienes? No tengo rancho todavía, pero ahí tenemos una casita ahí. Cuando quieres ir allá para el tacto, te invitamos a echar unas enchiladas, una morisqueta, unos taquitos dorados de pollito, de frijolitos, unas costillitas de puerco, un pozolito, algo lo que quieras ahí. ¿El puerco como huevo bueno? De puerco, está buenísimo. Está bien. Cuando andes para allá, nomás le dices aquí a estos, hey, ya hay que marcarle a José Torres para que nos invite aquí en una carnita y ahí te invitamos. Está bien. Cuando quieras, ¿eh? Pero de verdad, no es mentira. No, sí, es verdad. Ok. Dice el Ramón que te va a pasar la dirección cuando te lleguen muchas pizzas que ya no quieras, que se las mandes a él, no hay lío, dice. ¿Sí, Ramón? Sí, las pizzas fue bueno. Porque a mí me llegaban seguido pizzas a la casa, pero yo no me las comía. Si yo te hubiera conocido a ti, pues te las hubiera llevado a ti. Sí, está bien. ¿Sí te las sacabas? Sí. ¿Y las pizzas? Sí. ¿Sí? Ramón. Ramoncito. Tú platícame lo que quieras, Ramoncito. Aquí estamos, hay tiempo en confianza, como si estuviéramos platicando aquí. Sí, sí, sí. ¿Allá por acá la migra vienen por Ramoncito? Uy, que llegó la migra, Ramón. ¿A poco? ¿Vienen por Ramón? Uy. ¿Pero por qué llegaron aquí? No sé, pues vieron que llegó él. Con razón, a mí me dijeron ahorita llegó una troca que parece la migra. El que parece gotita de agua, dijeron. Pero es porque vienen de México Es que Ramón de repente No, no, no No, Ramón, escóndela Mejor diles que se vayan ¿Quieres que se vayan? ¿Les digo que pasen? Otro día, otro día Si pasas se lo van a querer llevar No, no, no Si trae visa va Ramón, si traes ahí la visa No, no la traes Todos la traemos Si, yo si la traes ¿Tú la traes Ramón también la visa? Si, a verla Si la traes Si, si tengo Que pasen o que no pasen Si, sácala, sácala La visa wey Que venga, que venga El otro día me di el video de Ramón Cuando le dijeron que iban No se para donde y le echaron mentiras a él Que iban para otro lado, que se ponchó un carro Si te acuerdas de ese? Si, a Mazatlán íbamos Y le echaron mentiras a Ramoncito Y según nosotros no se daba cuenta el viejo Si Nada, pero Ramoncito no se aguita Ramoncito anda bien pila Siempre bien activo él Lo que pasa es que hay un detalle con Ramón ¿Él habla el dialecto que tú hablas? Si, ya se inventó el ven, ven, ven Todo bien Mira, aviéntate el ven, 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 ven Todo se avienta igualito Que me acaban de mandar Llegó la pizza Llegó la pizza Llegó la pizza Me la acaban de mandar Con Ramoncito Bien calientita Llegó la pizza Y nos vamos a Culiacán Eso Ramoncito Hay que andar alegre siempre No te me vayas a enojar ya mucho nunca No, no Cuando andes enojado Trata de hablar de una muchacha O algo Algo que te haga rey Para que andes feliz siempre Sí, también De la corrida que trae De pesaditos ¿Cuál es esa? ¿Te gusta otro corrido? ¿Pesados? Sí A ver, ¿cuál otro corrido? Ahorita vamos a grabar unos corridos De, no sé si te acuerdas De los corridos viejitos Que decían Fronteras Tamaulipecas Cómo olvidar sus recuerdos Cientos pueblos han matado A los hermanos del fierro Y a todos han traicionado Porque les tenían miedo Esos son los corridos pesados, Ramoncito Qué bien te ves con esos lentones, Ramón ¿Chilo? Sí No, ahora sí Me cae que si yo fuera vieja, Ramoncito Ya te hubiera dicho, vámonos ¿A un vieja? No, pero no, no No, pero si fuera vieja, Ramón Si fuera vieja Ah, sí Pero soy vato Ah, sí, vato No, con los vatos no te vayas No, no Y la niña me cae Que chupuche camarona el otro día ¿Sí? Ah, que quiere que le hagan camarones Como el otro día ¿No quieres camarones? Sí Pues ahorita si ya este se queda Ahorita mandamos traer unos camaroncitos Ale Yo los invito y tú pagas Ale Ale ¿Quién paga? El Jimmy El Jimmy Que el Jimmy paga Dice Yo te los invito, Ramoncito Ale Unos camarones Como tú los quieras Bien preparaditos A su vez los doy todo día Y si quieres una muchacha por cada lado También te la invito Véngase para acá Lo que tú quieras Para que estés bien feliz Ale ¿Cómo la quieres? Morena ¿Morena y la otra? Y chaparra Y una chaparra y una morena ¿Qué ropa quieres que se ponga cada uno? Negro ¿Negro? Sí ¿Y la otra? Sin ropa De una befa Como tú quieras Yo te estoy diciendo que cómo la quieres Tú escoge A ver, tú quieres morena Pero con ropa, sin ropa Viquino ¿Qué quieres que traiga o cómo? Sin ropa ¿Y la otra? También con su ropa Tenemos que traer una sin ropa Así que estén bien chulas Oye, pues le va a dar frío a la muchacha, Ramon ¿Quieres una muchacha que traiga peluca o sin peluca? Sin peluca Sin peluca ¿La quieres con antena o sin antena? Sin antena Ah, bueno, menos mal Ese Ramoncito Está bueno el cotorreo, Ramoncito Yo andaba ya como cansado, desvelado Pero ahorita ya con estas risas Ya, ando bien activo ya Es bueno reírse Hay que reírnos siempre Sí, sí Sí Oye, José Eh, Pale ¿Cuál? Oh, te gustó acá, Carlita ¿A cuál echaste el ojo, Ramon? ¿Cuál te gusta? ¿Aquella o la que está grabando? Está lavando Ahora ya la cambió De siete De siete, Ramon El otro día dijiste que la otra El otro día dijiste que ella Y ella ya sabía Ella, ella está lavando Ella pensó que ella te había gustado la otra vez Y ella venía decidida A invitarte a salir Ya no va a querer ir No, tú no Era ella Tú no La que está grabando Sí A ver, aviéntale un beso Pero aviéntale un beso Dile Dile al obvio, chiquitita ¿Lobvio? No, pero José A mí me lo dio ¿Eh? Oh, te lo aventó a ti, ¿eh? Mira Sí Oh ¿Se lo diste a él? ¿Qué le va a dar? ¿A poco hiciste el beso de Ramon? Lo dejó marcado de por vida ¿Estás loco? Estás loco Estás loco ¿A poco tú besas a los hombres, Ramon, así? El beso de Pabul Oh, se lo diste No, esa boquita es inconfundible, Ramon ¿A ver Pabul? No, señorita ¿A ver Pabul? No Mira, ahí te Mira, pon la boca así Mira, ponla para que la vea, José A ver Oh, sí, le queda así parece Sáquete a la verga Pabul Ay, Dios mío Este cabrón cochino, petoso ¿Sí volía feo o no? No, hombre ¿Sí volía feo allí ahorita o no? Sí, macizo Sí ¿A qué volía? A nalga ¿A qué huele a nalga, Ramon? Ah, Ramon ¿A fue huele? ¿Nunca le has dado un beso a una nalga a una mujer? Sí ¿Y sí volía o no? A voler machizo Sí ¿Sí volía? Una mujer sí, de bien uno Ah, esa sí, de bien una mujer, te saludas, ¿ah? Sí No, se siente bien bonito, Ramon No, sí, sí ¿Y una limpiada de cazuela no te han dado, Ramon, una mujer? ¿Una mujer sí? Sí ¿Sí? ¿No te escuchó una qué? Una limpiada de cazuela Allá Ah, Ramon, por eso miro tus videos, Ramon, neta Porque me río, pero con esa risa, buena Sí, machín Sí, la neta Ramón, ¿pero usted recién cae bien o no? No, ¿está recién le chilo? ¿Está bien, machín? Este sí, pues el serpato estáñado A mí me dijeron que le caía gordo yo a Ramón No, 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 está chilo Ah, bueno ¿Sí te caigo bien, neta? Mira, José, me dijo La cumbia y la pizza también ¿Neta? No, machín Dice que no Yo escuché por ahí que a Ramón no le gustaba la cumbia y la pizza La cumbia y la pizza sería más chingón del mundo Ajá, le gustó Ven, 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 ven yo ¿Cómo le hago pa' comerme yo la pizza que me acaban de mandar? Me la trajo Ramoncito, me la trajo desde Culiacán Llegó la pizza, llegó la pizza Este vato le gusta cantar, ¿eh? Este compañero Le gusta cantar, ¿eh? Le han dado el beso negro No, el beso negro no Así era ¿Cuál es el beso negro, Ramoncito? Ah, el beso negro Pero, ¿cuál es el beso negro? El beso negro no sé No sabe, no sabe ¿Cuál es? El cuero payaso, sí Pues es la limpiada de Cazuela, es lo mismo No, por Cazuela no ¿Le puedo preguntar algo aquí a Ramoncito? Dime Adelante Adelante Ramoncito ¿Qué? ¿Tú has estado en una cama? Ahí Encuerado Con dos o tres mujeres a la misma vez Sí ¿Sí? ¿Y por qué con muchas? Hay mucha gente que pasa conmigo No, yo digo mujeres Ah, mujeres O sea, mujeres que hayas estado con ellas en la cama ahí bien a gusto Desnudos Desnudos, haciendo travesuras ¿Sí has estado con unas dos o tres? Ah, no, no sé con ellas, ¿sí? ¿Eh? Sí ¿Sí? ¿Y por qué no me has hablado? Ay, vente acá, estoy con unas amigas, vente Vente, 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 vente pa'cá ¿Por qué me has invitado? Vente a la torre, vengase pa'cá, la torre, vengase pa'cá ¿Me has invitado? No, pues nomás las quieres pa' ti solito No, vengase pa'cá conmigo A mí también me gustan las mujeres ¿Vamos o qué? Pero de verdad ¿Vale? Sí Vengase ¿Por qué no le hablamos a unas muchachas que vengan a bailar aquí ahorita pa' Ramoncito? Sí, que vengan pa'cá, dame conmigo Yo las invito, neta Pues lo que pasa es que el Ramón tiene mujer, pues Y es muy mandilón No, no, yo soy mandilón ¿Pero tienes mujer? Y está grabando y te va a ver Ramón en la cámara ¿Quién? La chaparra te va a ver en la cámara No, no es cierto, no es cierto Dice que no Pues ya quedó grabado, yo no sé Dice que no, dice Ramoncito Dice que no Ah, Ramón Tú pediste a mujeres que te bailen y la chaparra te va a ver el video No, no, no A mí no me va a bailar nadie Te voy a dar un consejo, Ramoncito, bien chido ¿Qué? A ver No te hagas ahorita una novia No Mejor hazte unas 3, 4, 5 No, ya es muy tarde ese consejo Ah, sí, mejor Sí, de a 5, así para que valga la pena una, nomás, ¿no? Sí, mejor Sí Es que una luego, pues nomás vas a tener una Y luego vas a mirar otra bien bonita y te va a gustar Y ya no vas a poder porque ya tienes novia Mejor no te hagas una todavía Ah, no, ahorita no No, mejor así era Así a gusto Ahorita vamos a hablarle a unas muchachas que vengan a bailar aquí contigo Está bien Pero de verdad, no es mentira Sí, sí, está bien Y unos camaroncitos y todo para que estés bien a gusto Sí, está bien Está bien Ok, ahorita vamos a buscar ahí Cuéntame algo, Ramoncito, platícame De... Ahora yo te voy a entrevistar Ramoncito es el más pesado de Culiacán Todo el más pesado de Culiacán Vivo de tres animales Que quiero como mi vida Con ellos gasto dinero Y no les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva Es tan bueno, ¿sabes? Vámonos Ya se le antajó un tequilón al Ramoncito No, con esos corridones Es muy chido Dile que venga a Tijuana para acá que puede grabar conmigo Se llaman los Tijuanaes de Tucana Ah, sí ¿Cómo se llaman? A Tucana, Tijuana Ah, Ramoncito, eso es que sabe Sí, los tucanes de Tijuana Traen unos corridones ¿Quieres grabar con ellos, Ramon? Dile que venga para grabar Dile tú ahí en la cámara, diles Venga, Zapacado, grabar con aquí a Tijuana Conmigo a Revolucar Eso Ojalá que sí vengan, Ramoncito Ojalá que sí Así es Para que les digas que te canten Y que venga aquí Se llama Al Rancho de Romilde Eso Y el Rancho de Romilde El Rancho de Romilde El Rancho de Romilde Está pesado, Ramoncito, para las pláticas Cada día vas aprendiendo más aquí en los podcasts y todo eso Cada día vas aprendiendo más Yo tengo placa ya Tengo placa ya, yo tengo más placas ¿Ya tiene la placa? Ya tengo ¿Cuánto te tengo? Es mil fifitores ¿Cuánto? Mil cien mil Cien mil ¿Cien mil tiene? Es cien fifitores ¿Tiene más, no? Ya casi trescientos mil, ¿no? Sí, anda arriba a los doscientos No, Ramoncito Tienes más que yo En YouTube Yo tengo trescientos, no más ¿Y doscientos? Trescientos mil Hay que decirle a la gente que apoya a Ramoncito Que lo sigan mucho Síganme a la verga Síganlo, síganlo Para que le lleguen más billetes Para que le compre otra camioneta a su mamá Hay una casa Hay una musta Hay una casa De todo Síganlo, síganlo Síganme en el fin caso Para un delir M.M.K. King Ramoncito ¿Algo más que le quieras preguntar, Ramon, a José Torres? Daniel Torres ¿La comida favorita? Tú pregúntame todo lo que tú quieras, Ramoncito ¿Su comida favorita? ¿Mi comida favorita? Sí ¿Los frijoles, Ramon? ¿Los frijoles? ¿Sí conoces los frijolitos? Sí ¿Sí? ¿Cuáles frijoles conoces tú? De frijolitos de... De loya De loya Los frijoles caldudos Chinitos Chinitos Saben bien buenos los frijolitos, Val Esa es mi comida favorita Los frijoles negros son los que más le gustan al Ramon ¿Los frijoles negros te gustan? ¿Sí? ¿A ti te gustan los frijoles negros? Sí No seas mentiroso, Ramon Sí, güey En México no te los quisiste comer cuando fuimos Sí, vos comí Sí Los frijoles tienen mucho calcio Tienen mucha vitamina No, pero comiense frijoles Dicen que los frijoles tienen mucha vitamina P2 P2 No le entiendes, Ramoncito, a los P2 De esa vitamina que yo decía P2 P2 Ajá Ah, ese sí Ah, sí, sí, sí Ese es el tiro más Sí, Ramoncito Así mero es Así es ¿Tú te echas pedito, Ramon? Así es A ver, ¿cómo? Así es ¿Y tú? Yo no ¿Cómo ves que el siguiente atiró a otro? Macizo Yo nunca oí hondo ¿Qué di hondo? Sí Oye Estás confundido, Ramon No, señorito Mací te tengo el gasol lindo La traes media, Ramoncito Oye, sí, sí, sí Los tapan, pues No, 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 sí, sí Oye, ¿y cómo le haces ahí? Como ahorita que está haciendo esto ¿Le cortas ahí o lo dejas? Oye, Torre, Torre Ey, Torre No se hace macizo ¿No es de mentiras? No, 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 no Es verdad, güey ¿Y cómo se lo echa? A tu madre Se me hace que estás confundido, Ramon No, no, no es cierto ¿Quién es el que se lo echa? ¿Quién es? El que se echa el pedo, ¿quién es? Esa es la tibra ¿Cómo? ¿Pero cómo? Pero no huele nada No, sí huele macizo ¿A qué huele? ¿Eh? ¿A qué huele? A sorrillo ¿Pero el sorrillo huele muy feo? Ay, ya sé ¿Entonces el pedo también huele bien feo? Sí, macizo Oh, Ramoncito ¿Y los que te echas tú no huelen? A mí no se huele macizo ¿También? Sí Nah, esos no tienen que huele, Ramoncito Sí Así son las cosas, Ramoncito Qué bueno que viniste para acá, para California Así es A divertirte, a pasear aquí con Rancho Milde Rancho Milde Rancho Milde es una compañía chida, ¿eh? Vamos a más ching Sí A ver si luego nos toca ir a cantar para Culiacán Para ir a saludarte Ah, no, no, sí está bien Para que me lleves a dar la vuelta allá por todo Culiacán ¿A dónde me vas a invitar si voy? Sí, voy a la Tata ¿A dónde? A Tata ¿Dónde es eso? Al Tata, es una playa ahí cerca de Culiacán Vamos, Tata ¿Y hay muchachas ahí en Viquín? ¿Ahí? Vamos ¿Pero si hay muchachas ahí? Sí, vamos Si hay muchachas, sí voy Sí, sí, vamos ¿Cuándo vamos? Domingo ¿Vamos ahorita? ¿Ale? Vamos si quieren ¿De una vez o qué, Ramón? Ahorita Al Ramón lo que le gusta es Mazatlán Le gusta más No, no, no Subir el faro No, no, no A Tata no gusta Ah, no No, ya no ¿Vamos para Tata? ¿Para dónde? A Tata Vamos ¿Ale? Ale, pues vámonos de una vez ¿Redes sociales? Yo voy a donde tú quieras ¿Y las redes sociales? ¿Las mías? Sí En Instagram José Torres 00 Ah, está bien Y en YouTube José Torres El Rey Alto Mando Y también en Facebook José Torres El Rey Alto Mando José Torres Y en TikTok José Torres El Rey 00 Está chile, está bien Estaría bien que José Torres Sacara la cumbia del Ramoncito Fíjate Sí, imagínate Pegara fácil Sí, está bien Cumbia de pista El Ramoncito está loco Del cerro se me cayó Andaba juntando Y el otro recogió Listo Ramón ¿Los vamos? Listo Sale pues Ahora pues Ramoncito Bye Despíate a la gente Acá Dime Sígueme El Rey de las redes Se llama El Rey Vulcan Y de hecho le gana Y de hecho es un millón Así es Así nomás Es rifé la verga Eso Ramoncito Te salió perrona Ramoncito No señorito ¿Y tú qué haces? No ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces?